El día de hoy, el gobernador del estado, Marcos Covarrubias, inaugurará la casa del maestro jubilado en San José del Cabo. De igual forma, se hará la entrega del bono a más de 300 maestros jubilados de la localidad. Así lo dio a conocer René Hernández, jefe de los servicios regionales, quien destacó que ambos eventos se realizarán en el transcurso de las 2 de la tarde en presencia del gobernador de la entidad. El orden es el siguiente, está la inauguración, posteriormente tenemos el brindis, la comida y por petición del profesor Manuel Salvador, al final ya estaríamos pagándoles el bono. La idea es de que convivamos todos, de que estemos todos ahí, que no se nos vayan y pues al final así retenerlos un poquito para entregarles su bono de 5 mil pesos. Informó Guillermina de la Toa.